¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Nos andamos aquí en el centro universitario vamos a hacer una rodadita mira lo chino de motos que hay hay Harley hay de pista, naked hay de todo un poquito mira, voy a enseñar un poco para ustedes de motos que hay aquí esta la Cawa y hay Duque bueno no sé dónde vamos creo que vamos a Tepos y mira Scrambler, Duque Kawasaki hay un chingo chingo de motos hay muchas Harley, choppers hacía un poquito para ustedes de cada moto mira mira que chingón muchas choppers de pista R1 Kawasaki ahí está chicos bueno bueno chicos voy voy a grabar un poquito para ustedes de la rodada así que si no es inscrito ya sabe suscriba a mi canal deja el like y ahí vamos disfruta del vídeo chachachach ¿cómo están? ¡Vamos! 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 Mira chicos los 350, 330, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!